Y de esta manera hemos llegado a nuestra sección de deportes extremos. A continuación conoceremos un poco del parapentismo, deporte que también es practicado en el municipio de Urrao. El parapentismo es un deporte nacido a fines del siglo XX, por los montañistas que querían bajar volando desde las cimas que habían ascendido. Es un deporte que es sin combustible, solamente es jugar con el viento. El parapente es similar al vuelo del gallinazo. Es un deporte que lo llaman de alto extremo, es por la altura, pero es de los deportes más seguros y más baratos que existen en este momento. El peso de todo equipo es de 25 a 30 kilogramos. Todo el aparato tiene el mismo nombre, parapente. Su definición técnica es planeador, ligero, flexible, porque no hay partes rígidas que componen el ala. El pasajero debe estar equipado con el mecanismo de seguridad obligatorio. El clima de Urrao no es muy bueno para el parapentismo por el frío. Los vientos del Pacífico son más bien fuertes. El parapentista debe volar máximo con una velocidad de 25 kilómetros por hora. De ahí para abajo, si es más para arriba ya es peligroso, ya es un riesgo. Entonces lo que más miramos es la velocidad del viento. En tiempo o en partes de calor, llámese Santa Fe de Antioquia, la pintada, sí es mucho mejor volar porque se juega con las térmicas. Las normas que se deben practicar el parapentismo, inicialmente con un curso, cursos de 20, de 30 días, se debe estudiar mucho, mucho campo de escuela, mucha práctica. Se debe practicar a diario. Ya los equipos son llevar un buen casco, buena protección en las manos para el frío, unas buenas botas para evitar si hay de pronto una caída, evitar quebraduras, un buen yin o algo. Bueno, el parapente, las partes del parapente es el ala o vela, que es lo que nos hace flotar. Viene pegado de unos arneses o también los cordinos, que son las piticas que nos sostienen. Tenemos una silla y dentro de la silla viene el paracaídas de emergencia o my day que llamamos. Ya lo más completo sería volar con equipos de navegación como la brújula, el GPS, el bariómetro. En este deporte se debe tener en cuenta las condiciones climáticas, algo muy importante a la hora de practicarlo. Acá no es raro el horario para volar, normalmente lo mejor, lo más recomendable es en las horas de la mañana, que el viento viene del sur y es más suave. Entonces el vuelo es más de paseo, no es tan agitado, no es tan traumático. Ya en las horas de la tarde, que el viento cambia al Pacífico, ya sí es un poquito más riesgoso. Aunque todo es de precaución. De una manera sorpresiva, Hernán Largo se le presentó la oportunidad de hacer realidad su sueño de volar, algo que se convertiría en su pasión. Bueno, en el año 2001-2002, la Casa de la Cultura en ese entonces tuvo una actividad en la Semana Juvenil, de la Juventud, perdón. Y trajeron varios parapentistas a hacer unas exhibiciones. Y había unos cursos dentro de esa semana y los premios eran los vuelos en parapente. En esa época me invitaron a volar como pasajero y a mí toda la vida me ha fascinado pues como esa pasión de volar, como el sueño de todo hombre que es volar. Entonces hablamos con los pilotos e hicieron vuelos comerciales. El vuelo comercial es aquel que son dos personas. Pues para ese entonces no tenía ni idea que era esto y me arriesgué. Pagamos pues el vuelo como muchos ese día y volamos en las horas de la tarde. Solamente fueron seis minutos de vuelo y ahí vi pues que era mi pasión. Lo vi que era muy fácil, que no era tan peligroso. La altura me fascina. Y de ahí ya contratamos un par de amigos que tenían una escuela de parapentismo. Y ya al mes siguiente ya vinieron a hacer los cursos acá borrado. Fuimos ocho compañeros pues ya parapentistas aficionados. Ya varios compraron los equipos y seguimos practicando. Estuvimos ya en otros voladeros como el Titiribí a aterrizar a Bolombolo, Jericó, La Pintada. Y así pues se nos metió pues como la idea. La perseverancia es fuente importante para poder triunfar en el ámbito deportivo, creando una estrecha conexión consigo mismo. Bueno, yo invito más que todo a la juventud, a todo mundo de borrado, de los que nos están viendo, a que practican deporte, así no sea el parapentismo, porque igual hay gente que le teme a las alturas, al riesgo de volar. Igual somos terrestres y sabemos que hay un riesgo. Pero invito en general a todas las personas que hagan deporte, si sea ciclismo, fútbol, porque eso pues nos divierte. La salud es lo primero. Hernán Darío Largo tuvo un reencuentro con el deporte que tanto disfruta, después de dos años sin realizarlo. En compañía de un gran amigo volvió a volar. Como lo aprendido nunca se olvida, esta vez fue como la primera. El mismo suspenso, adrenalina y amor hizo de este momento algo más que anhelado. Finalizó una versión más de la Vuelta a España y con ella llegó el final de la carrera profesional de uno de los corredores más exitosos de los últimos tiempos. Se trata de Alberto Contador. A continuación conoceremos un poco el recorrido del pistolero de Pinto. Alberto Contador Nació en Madrid, España el 6 de diciembre de 1982. Este ex ciclista de ruta compitió profesionalmente desde 2003 hasta el 2017. Durante su carrera deportiva, este pedalista pasó por equipos como el Liberty Seguros, Discovery Channel, Astana, Tinkoff Saxo Van y el último fue el Trek Segafredo. Este pedalista es considerado uno de los mejores corredores de la historia del ciclismo, destacándose en pruebas de alta montaña, donde es su especialidad, y sobresaliendo también en las pruebas de contrarreloj. En su palmarés, Contador tiene un total de 67 victorias como profesional. Entre los triunfos más importantes se encuentran siete grandes vueltas, campeón del Giro de Italia en 2008 y 2015, Tour de Francia 2007 y 2009, y Vuelta a España 2008, 2012 y 2014. También ganador del ranking mundial de la UCI en 2009. El 6 de febrero de 2012, la TAS le impuso una sanción por dos años, tras dar positivo en una prueba antidoping. Regresó a la competencia el 6 de agosto de 2012. En este 2017, decidió ponerle fin a su carrera deportiva, dejando un gran legado a los amantes de esta disciplina, despidiéndose por lo alto al ganar la última etapa de montaña en la Vuelta a España. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Aupur Televisión, en Twitter como arroba Aupur Televisión, y todos nuestros contenidos en la página de YouTube. Esto fue Más Deporte, hasta pronto. Más Deporte, hasta pronto.